¿Piden pruebas de ADN a las hijas de la reina Leticia porque dudan que sean del rey Felipe VI? Los rumores de infidelidad de la reina Leticia de España hacia el rey Felipe VI siguen extendiéndose dentro de la opinión pública. Quienes siguen muy de cerca cada detalle que permita aclarar este nuevo drama que sucumbe dentro de la familia real española y que ahora hasta pone en duda los lazos biológicas de las dos hijas del matrimonio. Jaime del Burgo, excuñado de Leticia, sí que ha sabido provocar un verdadero escándalo con sus polémicas revelaciones de amorío con la monarca española. Utilizando su cuenta de Twitter, confirmó que lo que dicen los textos de un libro sobre la reina en donde asegura que fueron amantes, son ciertos. Al parecer, la jefa de estado tenía una aventura bajo secreto con su ex cuñado, justo en el momento de su boda con Felipe, hace exactamente 20 años. Y aunque la familia real española no ha emitido ningún comunicado desmintiendo las afirmaciones, el público y otros entes ya tienen sus veredictos. Exigen pruebas para saber si Leonor y Sofía son hijas biológicas de Felipe V. Las reacciones del público y la prensa ibérica no se han hecho esperar, pero lo que más ha sorprendido, son las exigencias que el público ha hecho a Zarzuela para que someta a las princesas Leonor y Sofía a pruebas de ADN, ya que ahora dudan de que sus vasos reales, sean en realidad falsos. Estas solicitudes son tan polémicas como habituales, no es algo fuera de la común en las leyes, pero el daño a la imagen, en este caso de Leticia, sí que podría pesar en cuanto a sus actividades.